Hey que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos en Call of Duty Black Ops 4 la beta Que bueno quiero agradecer, en serio no sería nada posible, este video no sería nada posible porque ni siquiera tendría el juego Si no fuera por Soki, porque el hizo un sorteo en Twitter y entonces lo gané junto con otras 4 personas En el que dio un código para desbloquear la beta de Black Ops 4 Así que Soki si llegas a ver esto, en serio te lo agradezco, bueno ya te lo dije en Twitter pero otra vez no está de más Así que bueno vamos a empezar con esto, que aquí les dejo el menú y como se buscan todas las partidas Para que vean que es como un estilo de Destiny más bien, que tienes que mover el cursor así, algo más moderno Así que voy a hacer un corte para que ya estemos en la partida Bueno ya estamos en el menú de carga del mapa y como pudieron ver pues muestran imágenes más o menos 3D No, realmente 3D y esto es un cambio entre anteriores code porque por ejemplo en World War 2 salían imágenes del mapa así pero las ponían planas en 2D Aquí ya ves el mapa moviéndose y todo Bueno ahí como pueden ver estuve mirando cual clase escogí la de la sucesora de la AK-74 De la AK-47 o de la AK-N o de la AN Y bueno como siempre lo primero que hago en un code es comprobar si se pueden ver las piernas y si Y aparte también se puede ver la sombra Yo en este code siento un poco más bien como el movimiento menos suave, un poco más tosco Bueno y en esta parte me pongo a disparar a dos jugadores que no los termino de matar yo sino que creo que me hago una asistencia Y es que en este code hay que tener en cuenta que los enemigos que todos tienen más salud Y bueno me termina matando por la espalda por un descuido Aquí me confundo un poco porque no sé cómo hacerle para reaparecer Esto al parecer tienes que escoger un lugar en el mapa o si no un lugar aleatorio en el mapa para aparecer Pero yo por lo que vi en todas estas partidas que he jugado que tampoco han sido muchas y que solo he jugado un duelo por equipos Solo no puedes escogerla del todo ya Imagino que en algo como control o buscar y destruir aunque buscar y destruir no hay reaparición Si no más bien si control o dominio tal vez puedas escoger otros lugares en los que aparecer Bueno se puede volver a disparar debajo del agua Y casi me ahogo por un descuido Creo que va a haber un punto en el que haga un corte porque no me va a encontrar a más enemigos Pero bueno en esta parte descubrí cómo sirve el gancho Que no se puede pasar a través de zonas así muy altas como lo podrían ser esas rocas Y aquí estoy empezando a aprender a controlarlo Bueno los enemigos se burlan de mí No pude matarlo a pesar de que estaba a mi espalda y solo le pude dar uno o dos balas En fin que en esta primera partida no me saqué una pedazo de partida Sino que una más o menos promedio y eso que estábamos ganando y perdimos al final Y bueno hago un pequeño corte ya que en esta parte no había casi nadie Me encuentro una mina, alguien me espaldea y yo simplemente me escondo y me curo Porque hay que recordar que en Black Ops 4 la salud no se regenera sola Y me vuelvo a curar, la parte logro matar al que me espaldeó Y con esta especie de taladro cojo y mato a este men que estaba disparándome cuando salte a la ventana Aparte uso el mazo, uso el gancho inteligentemente para salir del agua sin tener que dar toda la vuelta Ni tener que pasar por las escaleras pero al final me terminan haciendo un bukake Y aquí tienen otro corte porque me puse a dar vueltas en el mapa sin encontrar a ningún enemigo Me llega este dron de acá que me electrocuta y me aturde Bueno, me retiene el movimiento y solo puedo dispararle Aparte me había aparecido cuadrado para quitarmelo encima Pero no lo pulsea lo suficientemente rápido al parecer Y bueno, aquí ya estoy usando el gancho inteligentemente para transportarme más rápido Aparte el gancho se recarga rápido No lo suficientemente rápido como para spamearlo a cada rato como saltos en Black Ops 3 Pero sí lo suficientemente rápido como para que no se vuelva algo tan sagrado Que ni te den ganas de usarlo todo el tiempo para cualquier cosa Bueno, un duelo de mancos porque no lo hubiera podido matar si no fuera por el culatazo Y bien, les quiero decir que en este video no estoy usando ningún filtro de colores Ni nada por el estilo Los tonos que están viendo ahora mismo vienen por defecto en el juego Ni siquiera le cambié el brillo Porque estaba un brillo de 50% y así me vino Bueno, pues Conserva eso que tenían Black Ops 2 y Black Ops 3 En tanto a tonos de color No tanto Black Ops 1 porque Black Ops 1 era más Tonos menos vivos Colores menos vivos Pero que aún así los tonos así de colores más bien llamativos Y se notaban Otro corte más que empieza con un tiroteo con un men Que casi no me logra matar Pero que yo le doy la última bala primero Y aquí casi llega este men a rematarme Pero gracias al mazo este, al taladro En realidad no sé cómo se llama, no he visto el nombre Pues logro sobrevivir Y aquí casi logro una buena Una buena utilizada del gancho Para subirme rápido sin tener que recurrir a las escaleras Pero me sale mal Y aquí llega este men que me pega un culatazo Antes de esconderme y escapar Porque eso iba a ser Porque aparte empezaron a llegar otros enemigos Y esto que me resaltó en rojo Es porque hay alguien con la clase de recon, reconocimiento En la que al parecer tiene la habilidad Como de la Outrider en Black Ops 3 Del ojo de halcón Aunque aquí ya se ponen unas gafas especiales Bueno, que yo no he usado esa clase Pero al menos lo vi en el trailer Que por cierto analicé Y lo tienen aquí en el canal Bueno, las clases que he usado han sido El Ruin Con esto del gancho Que me gustó bastante Lo del gancho para moverse rápido El tema de También el especialista Crash Que sería Como una especie de clase de apoyo Que lanzas munición Cajas de munición También que no me termino de dar cuenta Que es lo que hacen Estas cajas de munición No sé si aumentan tu límite Aumentan el daño de las balas O ¿Cómo se dice? O simplemente te recargan la munición Te hacen llevar más balas y ya También he usado el El Ajax El men del escudo Y Creo que El nomad Creo No me acuerdo No me termino de acordar Y el firework En fin Que perdimos Por uno Y las cámaras de muerte están En mi opinión Son de las mejores del juego Volvieron al tema De la Al tema del hecho De hacer Que los La última cámara de muerte Sea la de La última muerte Y bien Pues Aquí ya Estamos volviendo al menos No hay Por ahora en la beta No hay eso De que Los tres mejores De cada equipo Los tres mejores Del equipo ganador No, no hacen eso Y bien pues Voy a cortar aquí En esta parte Pero Les voy a mostrar Cómo son las medallas Que estas son medallas De otra partida Así que Aquí vamos Así que Nada más De nuevo Un agradecimiento a Soki Y gracias por ver este video Y adiós Hasta luego Si quieres estar al tanto Con las últimas novedades De mi canal Te recomiendo Que te suscribas Si todavía no lo has hecho En el botón rojo De aquí abajo Like si te gustó Dislike si no te gustó Y puedes justificar Por qué no te gustó En los comentarios Y ahora sí Hasta pronto Adiós Gracias por ver el video